Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad abierta y a distancia, área socio-humanística, carrera de derecho, informe de prácticas, practicum 1, servicio comunitario. Tema, la mediación como método alternativo de solución de conflictos en los barrios del Ecuador. Los integrantes son Jonathan Stalin Alomoto Barahona, Olga Leonela Álvarez Vergara, Astrid Carolina Andrade Navarrete, Miguel Abraham Andrade Villalba y Malesca Nayeli Apunte Vargas, cuyo docente es Juan Carlos Sánchez Coronel. Objetivo, el objetivo principal de la resolución de conflictos sociales en los barrios desafortunados del Ecuador es necesario que el poder judicial utilice la mediación de métodos de conflictos, dando la prioridad al gobierno que lo impulse a un pueblo que está educada en aptitud de diálogos ya que en muchas comunidades de vecinos existen problemas que imposibilitan una convivencia armónica y feliz para todos y para poder evitar esos tipos de conflictos es llegar a una negociación para dar solución a este conflicto y poder llegar a un cambio mejorando la calidad de vida de los barrios infames y el liderazgo vecinal a través de la mediación, generando espacios alternativos de resolución de conflictos a un cambio social profundo e integrado, centrado en la solidaridad, colaboración, participación y responsabilidad, donde cada persona tiene que tener en primer lugar sus valores humanos como la voluntad, la cercanía, cooperación, paciencia y comprensión para tratar su forma de actuar mediante sus acciones pasadas y tener un buen futuro y así llevar a cabo una comunicación social que nos ayudarán a entender 1.2. Desarrollo. Los ecuatorianos vivimos en un mundo de grandes posibilidades conflictuales, a pesar de que la mediación tiene pocos años en nuestro país Ecuador, es un hábito que crece rápidamente, dicho que los resultados o acuerdos a los que llegan son analizados y resueltos por las mismas partes que intervienen, de ahí viene el deseo de brindar esta nueva alternativa en beneficio del sector societario, favorablemente deban acudir a la mediación como un medio veloz, adaptable, efectivo, menos precios, más ameno y menos desgastante y con el cual las piezas tienen la posibilidad de ir con el objetivo de colocar fin a sus inconvenientes, siendo del todo válido ceder posturas, negociando intereses para llegar a un convenio final que beneficie a todas las partes. Se puede exponer que la mediación es la solución más factible como lo han manifestado diversos tratadistas para los inconvenientes que se muestran en la sociedad. Un punto fundamental que hay que destacar, que no todos los inconvenientes se podrían resolver por medio de la mediación, sino hay casos que precisamente se debe judicializarse. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.